El nuevo operador viene prestando sus servicios desde el 1 de agosto. Desde esta fecha ha logrado contratar a cerca del 90% del personal de servicios generales y administrativos para las instituciones educativas de los 117 municipios no certificados del departamento. Ha sido una tarea maratónica de este nuevo operador en la contratación de más de 2.500 personas. A hoy me atrevería a decir que nosotros tenemos ya contratados y en puestos de trabajo de los municipios entre un 87 y un 90% de personal administrativo y servicios generales. El secretario de Educación hizo énfasis en un comunicado que le envió a los rectores, docentes y padres de familia buscando que la comunidad educativa sea veedora de este servicio. Este correo es exclusivo para que este servicio se preste con calidad y dignidad en nuestras instituciones educativas. La intención con este correo es que la comunidad solicite información sobre la contratación e informe cuando no haya personal suficiente, ya que según informó el secretario de Educación, en muchas oportunidades se debe a que los rectores no entregan la información a tiempo. Gracias.